Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día De agonía Es un día La verdad no te olvide Aún te sigo queriendo Aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como abolía Mas haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día De agonía De agonía Es un día Toda una vida traté De ignorar como abolía Mas haberme conformado No tenerte a mi lado No tenerte a mi lado Que agonía Que agonía Que agonía Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Que agonía No tenerte a mi lado